En 20 años del programa de conservación del mono aullador rojo, se dio el primer nacimiento de una cría en las instalaciones del zoológico Santa Fe. Se espera que el primate, junto a su núcleo social, sean liberados finalizando este año. Carito y Pacho, llamados así de cariño por los integrantes del zoológico Santa Fe, llegaron a este espacio después de ser víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Hoy tienen un nuevo integrante en la familia de primates, que llega a ser el primero de esta especie que nace en el zoológico. Haber tenido una reproducción exitosa con los grupos sociales que nosotros construimos, es muy importante porque nos demuestra que los grupos relativamente artificiales que nosotros hacemos para poder liberar los monos, sí son grupos reproductivamente exitosos. Este grupo de monos aulladores permanecen por fuera de la zona de exhibición del zoológico, pues se preparan para volver a ver el verde de los bosques. Cuando el animal se libere, se liberará junto a sus padres y el resto del grupo donde nació. Los monos aulladores que llegan al zoológico Santa Fe han sido recuperados por las autoridades ambientales. 121 han sido liberados en los últimos años en tres municipios antioqueños.